Sale a la luz una nueva versión en torno a lo que le pudo haber ocurrido a Jenny Berenice y la compartimos con ustedes en primicia a continuación, pero también examinamos ciertos puntos del atentado o supuesto atentado para poner las cosas bien claras, esto a continuación en Impolíticamente Correcto. Bueno y para hacer este análisis, mis neuronas tienen que estar en constante funcionamiento y el café en la mañana es pieza clave al menos para mí y si tú eres amante del café te recomiendo encarecidamente que lo tomes amargo durante una semana y luego me cuentas cómo te fue con esa experiencia de vida, si eres nuevo en la plataforma debes saber que nosotros hacemos esto de la mano de mi café, su aroma, su textura, su sabor en cinco presentaciones, de hecho es el único café dominicano que tiene esto, esta digamos esta peculiaridad, cinco sabores, avellana, caramelo, vainilla, chocolate y el sabor natural Dejo el número en pantalla ahora mismo para que pruebes o compruebes por ti mismo un sabor de café, no solo diferente sino también mejor, mi café Cuando usamos el término atentado, inmediatamente pensamos en un individuo que va en la calle y le dispara a otro, pensamos incluso en un auto que explota porque se le colocó una bomba Y es bueno dejar claro, es bueno que se sepa que esa visión, al menos la del tipo que le dispara al otro en la calle a la vista de todo el mundo, se corresponde con el código del mundillo aquel del comercio de sustancias ilícitas, porque los agentes involucrados en ese tipo de cosas necesita que se sepa, necesita que sea algo contundente para enviar un mensaje claro a sus competidores, yo recuerdo el caso, o podría citar el caso de uno o el más célebre jefe del mundo de sustancias ilícitas en México, a un activo, que un cartel pues osó quitarle un hermano del medio, casualmente el hermano más serio, que todo el mundo en la sociedad mexicana sabía que ese hombre no trabajaba con eso, pero aún así le dieron para abajo un buen dominicano. Pues entonces ese jefe de negocio, el más importante de México, que aún está activo y no está, ojo, en una prisión, mandó a aniquilar ese cartel completo y fue algo avasallante, fue algo explícito, porque era necesario enviar ese mensaje. Esto viene a relación, en cuanto a Jenny Berenice, por el hecho de que cuando se destapa que había o que estaba en marcha un atentado, no era, señores, que a Jenny Berenice le iban a mandar unos cuantos pistoleros para desintegrarla físicamente o eliminarla, ¿no? Porque el término desintegrarla físicamente se corresponde a la jerica militar. No era que le iban a poner una bomba en su carro, en su jipeta, no, 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 señores. Era que le iban a armar un accidente, entre comillas, es decir, algo que ocurriese fortuito que comprometiera su vida. Ejemplo, miren lo que pasó este fin de semana con el director de impuestos internos, el señor Valdés, que se accidentó camino al este en su jipeta. Iba con su madre, con su suegra, con su esposa y sus dos hijos. Gracias a Dios que no ocurrió, digamos, nada lamentable. No se dieron bajas o pérdidas humanas, ¿no? Todo quedó aparentemente en un susto. Pero imaginemos que alguien quería despachar a un funcionario X. Pues, precisamente, el atentado consistía o consistió en hacer que pareciese un accidente. Estoy poniendo esto como un ejemplo, ¿no? Eso era lo que se iba a hacer con Jenny Berenice. Y es bueno aclarar esto porque una vez que usted comprende esto, entonces desecha la variable de que no es posible que eso ocurriera porque no es verdad que los militares danilistas o los militares que se sintiesen comprometidos o aludidos con la revelación del mayor Girón iban a ser tan estúpidos que iban a mandar a desintegrar físicamente a Jenny Berenice. No, sí, lo iban a hacer, pero no como tú piensas, ¿no? No iba a ser algo explícito. Iba a ser una fachada de un accidente. Luego de dicho esto, paso a lo segundo antes de ir a la versión que se ha filtrado ahora. Señores, otro motivo por el cual desechar que se trata de un guión es el hecho de que Pedro Jiménez reveló los nombres de los militares involucrados en la parte ejecutiva de la trama, que son, según dice aquí, lo tengo en pantalla ahora mismo, un tal, voy a leer, dice aquí, Félix Jiménez Familia, por un lado, dice Jiménez, Félix por el otro, y dice Beato Juan Rafael, o sea, Juan Rafael Beato. No es verdad que estos militares iban a comprometer su nombre en un guión, en un hecho que socialmente los iba a marcar de por vida, a menos que no fuesen, digamos, sociópatas, porque no hay dinero que compre el hecho de que moralmente usted quede aniquilado en una sociedad, 10, 15, 20 millones. La única explicación que existe para esta acción dentro de la fachada de que esto es un guión y es un invento, es que estos nombres de estos militares, que estas, digamos, estas cédulas de identidad sean enteramente falsas, ¿no? Es la única, digamos, lógica que habría dentro de esto. Y todo esto viene porque precisamente militares han puesto a circular la versión de que esto no es más que un invento, un guión de fin de semana, para que durante los próximos siete días se empodere públicamente a la procuraduría y, digamos, al ministerio público, ¿no? Que dirige Jenny Berenice y Wilson Camacho para que se dé la embestida más avasallante jamás vista en República Dominicana sobre las fuerzas armadas. Es decir, según esa versión, esto no es más que un guión que busca mantener, ¿no? Ese ritmo, esa cadena de hechos inesperados que se da los fines de semana en República Dominicana y que terminan captando nuestra atención. Pero no solo eso, sino que se pasaría inmediatamente a la acción. Más allanamientos contra militares. Es decir, según dicen ellos, que con esto lo que se busca es, digamos, allanar y meter presos a militares al más alto nivel sin tener que pasar ni siquiera por un proceso mínimamente burocrático. Es decir, un call to action. Hay un atentado, la vida de la magistrada Jenny Berenice en peligro, hay que actuar. Y en función de eso establecen que no existe en verdad y que nunca existió tal intento de atentado, que todo es un mito. Pero nosotros dijimos al principio de este capítulo las razones por las cuales entendíamos que no era así. Ahora bien, este es un mensaje, lo que viene ahora directo al Ministerio Público. Miren, ya se filtró que supuestamente un coronel retirado está en esto, en conexión con distintos elementos en los diversos organismos de inteligencia de República Dominicana. Aunque también se filtró que no solo la vida de Jenny Berenice corría peligro, sino que un coronel que estaba trabajando con ella en la investigación ulterior del caso de la operación Coral también era un blanco al cual se le iba a dar para abajo. Ahora miren, oigan esto, yo le digo a la Procuraduría y al Ministerio Público, independientemente de lo que en verdad esté pasando aquí, oigan esto, ustedes están obligados en los próximos días a dar nombres. Si tienen los nombres de los presuntos autores intelectuales, es decir, ese coronel retirado, es decir, también esos militares en los distintos organismos de inteligencia. Tienen que dar esos nombres, porque si no lo hacen, entonces la opinión pública, en la medida que se propague la versión de que esto fue un invento, va a comenzar a creerlo. Ustedes tienen días, escasas horas, para decir quién es ese coronel, para decir quién es ese militar, y todo aquel por demás que esté involucrado, porque si no, entonces la gente va a comenzar a creer que esto fue un invento. Así de simple. Miren cómo las cosas van y vienen, ¿no? Y usted también puede opinar, ¿no? Decirnos acá, en la cajita de comentarios, si usted entiende que esto es un invento, o si usted, al igual que yo, por lo que expliqué al principio, entiende que sí, que en efecto hubo un intento de atentado. Y reitero, atentado no es salir a dispararle a la magistrada, no. Atentado es simplemente fabricar, maquillar un accidente en el cual su vida se vea comprometida y listo. Y dice un colega por ahí que sí, que había maldad. ¿Qué pasó? Porque la lógica era, preferimos que este hecho nos pase factura, oigan esto, oigan esta vaina, que este hecho nos pase factura política en el 2024. Y seguir fuera del poder, más no presos. ¿Qué les parece esto, esa lógica? Suena descabellada, pero cuando hay maldad, créame que es muy poca la facultad de raciocinio que opera en las personas. Deje su comentario en la cajita de este video, ¿no? Que YouTube habilita para que usted opine. Y dígame, ¿mito o verdad lo del atentado contra Jenny Berenice? ¿O es como dicen por ahí estos militares? ¿De qué es mentira? ¿Y qué es un pretexto, una coartada para acabar con ellos? Házmelo saber. Opina. Gracias a la gente que nos sigue a través de www.controlandoelegido.com, con J porque se refiere al barrio de Santiago, el de olivo a la cabeza. Pero también gracias a la gente que nos sigue a través de www.tbspanic.com. Ese es un site, una web, que una web que, digamos, tiene el mayor catálogo de contenido de productores dominicanos para que cualquier, digamos, congénero equisqueyano pueda disfrutarlo en el lugar que se encuentre del globo terráqueo cualquiera, vía internet. Ahí hay muchos colegas y está también un servidor, Año Di Santos, con su impolíticamente correcto, caramba. Pero también quiero agradecer a la gente que ha comenzado a hacer donativos directamente vía PayPal a nuestra cuenta santos.aneudis24.gmail.com. Aneudis se escribe con Y, evidentemente, santos.aneudis24.gmail.com. Ese es el correo afiliado a nuestra cuenta de PayPal. Hay mucha gente que sin nosotros pedirlo, pues ha comenzado a hacer esto y ha sido una sorpresa agradable. Pero también pueden hacerlo directamente en Patreon en www.patreon.com.com. Impolíticamente. Ahí puedes donar a partir de un dólar lo que tú desees cuando quieras y, digamos, cuando quieras o cuando puedas, ¿no? Porque es importante recalcar que gracias a los aportes de ustedes vamos a seguir mejorando nuestra capacidad de suministrar contenido y con una mayor calidad. Esto yo lo resumo en una frase. Más recursos, mejores contenidos. Así de simple. Y por último, agradecer a toda la gente que continúa suscribiéndose a la plataforma Impolíticamente Correcto. Tenemos un regalo para todos ustedes. Inmediatamente lleguemos a los 200.000 suscriptores. ¿Cuál es ese regalo, señores? Y una copita de agua, si me permiten. Gracias. Ese regalo es, señores. Ese regalo es que vamos a estrenar una película. Una película en la cual se narra un hecho de corrupción de República Dominicana. Un hecho de corrupción que involucra chantaje y o extorsión que protagonizaron una figura pública y un político de nuestro país. Esa película está lista para estrenar y la vamos a poner en premier. Inmediatamente lleguemos a los 200.000 suscriptores en la plataforma. Y por último, gracias a toda la gente que digamos que cede de su tiempo para compartir con nuestros contenidos. Recuerden que también tenemos nuestro canal internacional Terradar 3.0. Gracias.